Marga, ¿te importa explicarme un poco del menú del día, que es un estilo de comer muy popular en España? Pues sí, es popular porque es barato y está realmente para la gente que trabaja. Está dedicado exclusivamente para la gente que trabaja. ¿Y consiste en qué? Tiene que comer todos los días en la calle. Pues consiste, pues nosotros tenemos cinco primeros y cinco segundos a elegir por el cliente. Luego lleva postre o café incluido, y la bebida también, y el pan incluido dentro del menú. Nosotros ahora mismo pues estamos cobrando por ese menú 11 euros. Tiene cinco primeros para elegir y cinco segundos para elegir. ¿Y el segundo plato siempre es más fuerte que el primero, no? Por supuesto, porque el primer plato siempre es un plato más elaborado, entonces a precio de coste es mucho más barato. Eso es. ¿Y por qué sale más barato comer de menú que a la carta? Pues es más barato comer de menú, pues por lo que he dicho anteriormente, los platos son más elaborados. Se trabaja un producto no de peor calidad, o sea, la calidad es la misma, lo que pasa que se tiende más a trabajar el pollo, la carne de cerdo. Metes carne de ternera, pero ya es un filete o una ternera asada, que la pieza es más barata, que no lo que puedes meter en una carta, que es un solomillo o un entrecot, que ya te sube el precio de la carne. Vale, gracias. De nada.